En cuanto al uso de formatos de papel para recabar los apoyos ciudadanos para la convocatoria y realización de este inédito ejercicio de democracia participativa. Esto con una consecuente lógica e impacto en el calendario y cronograma que las diversas áreas del Instituto Nacional ya habían diseñado y emitido para garantizar que este ejercicio se lleve a cabo en condiciones plenas de legalidad y certeza. Ello también ocurre en acatamiento expreso de lo resuelto por el Tribunal Electoral. La revisión de miles y probablemente millones de formatos en papel obliga a Línea a dedicar más tiempo para verificar y validar los más de 2.7 millones de apoyos ciudadanos que se requieren para que este ejercicio pueda ser bueno pues ya escucharon de que la familia que iba a ir a la Suprema Corte iba a ir con la reina de ahí pues con el rey de España con la reina de Inglaterra y que bueno iba a armar ahí un show iba a ir también con la OEA a decir que estaba el presidente acabando con la democracia de nuestro país obviamente pues fue a hacer su show a la Suprema Corte pero pues que creen que le dijeron falta de presupuesto no te excusa mi rey para incumplir obligaciones es decir deja de andar mintiendo deja de andar diciendo que porque no tienes dinero no vas a poder trabajar porque la lana ahí está simplemente déjate de estar gastando el dinero en tarugadas básicamente esto fue lo que le contestó a Alturos Aldívar y además dijo que si no cumple con las obligaciones que establece la ley debe realizar el que está al frente del INE será removido de su cargo y tendrán que poner a otra persona y no solamente eso sino que tendrá sanciones judiciales la falta de presupuesto no debe de ser excusa para que las instituciones no cumplan con sus obligaciones afirmó al presidente digo no es como que le hubieran asignado el presupuesto tres pesos le dieron lo necesario para chambear durante la ceremonia de premiación del certamen de innovación de transparencia dos mil veintiuno otro lado por el Instituto Nacional de Transparencia actual información el ministro presidente subrayó la obligación de las funciones de hacer más con menos pero cuando se tiene vocación de servicio cuando se tiene y se tiene imaginación y cuando se tiene voluntad política que es lo más importante voluntad política y no interés de seguir roba y roba y robe el presupuesto alcanza porque alcanza vamos a escuchar que dijo en el vídeo y dice así a partir del primero de diciembre las sentencias que haremos en la corte tanto en el pleno como en las salas van a tener un formato mucho más ágil más bueno aquí pensé que era el vídeo donde le contesta a Lorenzo Córdoba pero no aquí habla de las sentencias pero bueno en este mismo evento que vimos en el vídeo fue donde Arturo Saldívar le menciona no que déjese de andar de cosas y la realidad es que sí puede participar si pueden trabajar y que bueno realmente no le va a hacer falta dinero la declaración del ministro presidente se dio un día después de que el consejero presidente del INE Lorenzo Córdoba afirmó que el recorte de su presupuesto sería un obstáculo para llevar a cabo la consulta en el caso del poder judicial Saldívar afirmó que en los tres años que lleva encabezándolo se ha reducido su presupuesto a seis mil millones de pesos cada año no obstante esto sostuvo que se ha logrado mejorar el servicio que presta a la gente todos estos logros se han obtenido sin recursos adicionales Saldívar aseguró que no hay otro poder judicial en el mundo donde donde actualmente se pueda tener acceso a la justicia digna y que bueno lo estarán revisando ya checaron ahí la queja que fue a presentar Lorenzo Córdoba no hay anomalías por parte del ejecutivo si hay dinero para el INE pero que se invierta en las actividades que debe de realizar el INE y no en tonterías en tonterías como cuál es como lo que estamos viendo aquí en pantalla youtubers invadieron proceso electoral con campañas de desinformación recordarán que uno de los youtubers que habría sido sancionados pero que al final no procedió porque era una tontería como tal fue el chapucero nuestro amigo Nacho Rodríguez que bueno el INE quería multarlo por ser aplaudidor de la 4T cuando bueno siempre lo hemos dicho no antes los medios pues eran muy hipócritas y decían no somos neutrales este no nosotros estamos punto medio y no es cierto no siempre habían estado inclinados al PRI PAN a la derecha básicamente no donde estuviera el Chayo ahí iban a estar no pero a mí lo que me da coraje es que fueran tan hipócritas y que no dijeran la verdad a diferencia uno de nosotros que yo desde un momento yo les he dicho yo soy Chaira yo soy pro 4T yo soy López Obradorista yo estoy apoyando al presidente López Obrador obviamente que lo que se tenga que cuestionar se cuestiona cuando hay traidores cuando alguien se equivoca en la 4T hay que decirlo porque nosotros nos debemos al pueblo principalmente pero sí creo en este proyecto que López Obrador presenta y no me ando a medias tintas que si soy neutral no el presidente lo ha dicho es tiempo de definiciones entonces pues el INE debe entender que nosotros pues estamos hablando de lo que sucede en el proyecto la 4T nosotros nos formamos parte del gobierno nos podemos mover con toda esta libertad y si nosotros queremos hablar de un candidato para que ustedes lo conozcan adelante definitivamente eso no tiene nada que ver y bueno pues además este estudio para espiar a los youtubers habría sido en conjunto con la UNAM el INE desembolsó lana para la UNAM me queda claro que hay una triangulación entre recursos nos sacaron a nosotros de excusa porque bueno pues a uno de los personajes que investigaron principalmente fueron a estos el centro de investigaciones interdisciplinares de ciencias y humanidades de la UNAM presentó un estudio que se basó en los 10 canales de youtube como sin censura el chapucero 24 noticias juca sin censura tv el chapucero today benditas redes sociales méxico méxico conexión mx mau rodríguez el chapucero network donde bueno aseguraban que éramos una secta de bots que nos encargamos de difundir fake mentiras no básicamente ahí bueno pues no ponen al charro político porque en su momento nosotros estábamos participando por una candidatura y ustedes recordan durante el periodo electoral no apareció en el canal porque al ser candidata no puedes tener tu medio activo definitivamente si podía salir alguien en su caso era samara david fernando carmona pero yo no podía salir al aire como conductora no pero aquí lo estamos viendo entonces en lugar de estar gastando el dinero en este tipo de tonterías o estar gastando el dinero en estos aguinaldos tan exagerados estar gastando dinero en tener un chef particular digo pues que la esposa le haga el lonche y vámonos no digo para qué tener chef un lonche ahí de jamón ahí este se lo mandan con su coquita y a gusto el encho cordobá pero pues no les gusta pues ellos quieren ser fifís ellos quieren seguir viendo el pueblo quieren seguir viendo de nosotros y además bueno la suprema corte le dijo que si no cumple con sus obligaciones es suficiente para bueno a tener ahí sanciones judiciales en su contra y que se tengan las consecuencias no obviamente lencho cordobá no va a soltar el ine porque bueno él es de los derechas y están preocupados por el tema de dos mil veinticuatro que a continuación vamos a platicar de eso en la entrevista que tuvo con carlos lorete mola por otra parte tenemos que el ine modifica fecha de consulta revocación de mandato por si no fuera poco las fechorías los berrinches los berridos que ha venido haciendo lencho córdoba que yo le diría póngase a trabajar en lugar de andar de ahí este como mariala del barrio llorando entre cada rincón según él además el ine por quererse pasar de rosca con el presidente lópez o la hora porque están enojados que ya no va no ya no les va a alcanzar para sus este pues sus lujitos sus gustitos podríamos decir aquí porque bueno pues el pueblo se cansa de tanta tranza esa es la realidad pues resulta que el ine le suelta un madrazo al presidente lópez orador y anuncia que modificará la fecha de consulta de revocación de mandato para el 10 de abril lo que a mí me parece una cochinadota nivel monumental más grande que la estela de luz que la que es la estatua de la corrupción el monumento pero donde la corrupción porque porque el 10 de abril es cuando arrancan las vacaciones de semana santa cuando la gente se va a vacacionar y ahora que ya ha disminuido el covid pues obviamente se va a reactivar el turismo y todavía va a ser más difícil que la gente salga a votar en esta revocación y obviamente esto lo hacen con todo el dolor la revocación de mandato estaba para meses antes y ahora sale con esta tontería para que nadie se presente a la revocación verdaderamente no lo puedo creer y es que siendo sinceros mucha gente se va a ir de vacaciones vamos a hablar con la verdad el instituto nacional electoral cambió la fecha en la que se realizará la revocación de mandato del presidente lópez orador y es que del 27 de marzo la cambian al 10 de abril el lo peor del tema es que no dieron justificaciones solamente que como llegó poquito presupuesto pues tienen que ver dónde cómo lo van a acomodar entonces por eso deben de retrasar la revocación para acatar la sentencia del tribunal electoral poder judicial de la federación que señala el ine deberá aceptar firma firmas en papel a favor de la consulta porque ya ven que lo que vieron a hacer electrónico y dijo la suprema corte a ver esa esa también esa traba que estás poniendo por no decir otra palabra cómo crees cómo crees que va a ser electrónico si todavía hay gran partes en el país hay grandes partes en el país que no tienen acceso a internet o que la gente no le sabe picar y esa es la realidad y debe de ser una invitación a participar incluyente tanto los jóvenes como los adultos mayores si yo a veces veo que mi papá hija y dónde le pico aquí en el teléfono pues obviamente les dejan la tablet para que sea electrónico a través del correo además sumado a las mafias y de por sí con papel hacen sus mañas ahora imagínense vía electrónica y no más le modifican los votos no para atacar para acatar la sentencia también se modificará se modifica que las personas mexicanas residentes en el extranjero podrán participar porque será otra no querían que nuestros paisanos participaran quiero que vean cómo la clase derechista desprecia a nuestros paisanos nunca los quieren incluir en nada cuando gracias a ellos pudimos salir adelante en esta pandemia y me parece muy poca de su parte que no quieran reconocer el esfuerzo la lucha de nuestros paisanos que día a día se la rifan en eeuu y que no es fácil estar en un país el cual no es de ellos definitivamente y bueno pues aquí tenemos 2.4 millones para lorenzo córdoba el aguinaldo del consejero presidente reducirá a 3 bueno aquí lo estamos viendo no tendrá que reducir y 340 mil no tendrá que reducir y 340 mil